Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio. En esta noche del 29 de abril del año 2020, son las 8 de la noche, haciendo este programa. Un programa muy especial porque hoy, hoy vamos a hablar de los reyes del hogar, de las reinas del hogar y no son las mamás. Son los niños, son las niñas. Vamos a tocar hoy el tema con mucha delicadeza. Vamos a ser muy prudentes con los casos que vamos a presentar esta noche. Porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de los fantasmas de niños. Algunas personas, como ya lo he comentado en algunos programas, opinan que no pueden existir los fantasmas de niños. Porque se tiene la creencia que el fantasma se queda penando en este mundo por los pecados mortales que cometió en vida. Y es cuando dicen, oye, pero cuando un niño va a tener pecados mortales, ¿cómo va a tener un pecado tan grande que sea castigado, castigada, para que se quede penando en este mundo? Y es que, queridos amigos, no todos los seres humanos que desafortunadamente no logran descansar en paz y que se convierten en fantasmas no son fantasmas por los pecados que hayan cometido en vida, sino por los apegos, es decir, un fantasma que está sufriendo, que se le ve sufriendo e incluso que se le llega a ver de una manera horrible, descarnados algunos. Algunos fantasmas aparecen, obviamente, dan una impresión tan fuerte que causan, evidentemente, mucho miedo porque se les ven con el rostro ya calabérico. Ese tipo de fantasmas, pienso yo, digo, hay que tomar en cuenta que en estos temas, como siempre lo he comentado, no hay una verdad absoluta. No es que tengamos la verdad absoluta sobre estos misterios, por eso siempre tratamos como de, o en mi caso, trato de hacer énfasis en este sentido, de que lo que se platica, lo que se comenta en este programa, todo es especulativo, todo es, y bueno, todo es hipotético, porque realmente no tenemos la verdad absoluta de estos temas. Si nosotros tuviéramos ya la certeza de cómo es el más allá, si nosotros supiéramos cómo funcionan las cosas en el más allá, esto ya no sería, obviamente, un misterio, ya sería algo que la gente sabría perfectamente. Cómo funciona, cómo es, cómo evitar caer, por ejemplo, en una situación de este tipo, ¿no? Cómo evitar convertirnos en fantasmas. ¿O ustedes piensan que las personas, cuando fallecen y se convierten en fantasmas, realmente querían hacerlo? ¿Querían realmente quedarse en este mundo penando, sufriendo? ¿Querían quedarse a espantar? Yo no creo. Pienso yo que toda persona, cuando sabe, vamos a suponer, una persona que ya está enferma, que tiene una enfermedad ya terminal. Yo pienso que esa persona ya lo que desea es parar su sufrimiento, porque hay personas que sufren tanto, que están en la cama de un hospital, que dicen, oye, yo ya, ya no puedo seguir con esto, yo siento que ya no tengo fuerzas para seguir luchando, y prefiero ya que me duerman, ¿no? Que también esto es un tema muy polémico, y que en otros países, bueno, se aplica y en otros no. Pero, obviamente, cuando una persona está enferma y sabe que ya le quedan pocos días de vida, evidentemente esa persona, pues ya lo que desea es descansar, ya quiere descansar en paz, quiere terminar con su sufrimiento. Evidentemente, dice, pues yo ya, si termino ya, mi vida ya termina en unos días, pues yo espero ya descansar en paz, irme a ese cielo que me platicaron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ir a ese lugar donde me han dicho que es paz, tranquilidad, armonía, donde ya no se sufre ninguna enfermedad, a ese lugar quiero ir. Esas personas, evidentemente, quieren ya trascender, llegar a esa luz, a ese camino de luz que te conduce al cielo, al paraíso. No creo yo que una persona que está en esta situación, todavía desee, quiera permanecer en este mundo como un fantasma. ¿Cuál sería la intención? ¿Cuál sería el objetivo? Pues solamente la de espantar, pienso yo, ¿no? Espantar a las personas que en vida fueron malas personas con él o con ella. Esa sería la única razón. O bien quedarse hasta que realmente vea que su última voluntad se ha cumplido. ¿Cuántas personas cuando ya están a punto de fallecer, comienzan obviamente los hijos, los nietos, los sobrinos, a pelear por sus propiedades, a pelear por las pertenencias de esa persona que ya es tan moribunda? Cosas que ni siquiera les ha costado, ¿no? Pero ¿cuántas historias o cuántos casos no conocemos de personas que se acaba de morir el abuelo, el tío, que tenía mucho dinero, y empiezan como verdaderos buitres a pelearse por quién se va a quedar, quién se va a quedar con la caja, quién se va a quedar con los autos, quién se va a quedar con las empresas, etcétera, etcétera. Por eso esas personas, cuando fallecen, dicen, oye, pues sí, está padre, me gustaría irme a descansar ya al cielo, pero también estoy viendo que mis familiares están peleando, mis propiedades, estoy viendo que el que menos me ayudó, el que menos merece, está peleando todo. Y estoy viendo que desafortunadamente igual se va a quedar con todo y a la persona que yo quería entregarle mis bienes, pues estoy viendo que no le van a dar nada. Entonces yo no me voy hasta que vea que se haga justicia y que realmente se cumpla mi última voluntad. Esto sería en caso, obviamente, de las personas ya adultas, de gente ya grande, ¿no? Gente que ya vivió, gente que ya tuvo una vida plena, que sufrió, que se amó, bueno, que amó a otros, también se amó a ellos mismos, que se amaron a sí mismo, personas que ya dejaron una herencia importante, o a lo mejor no dejan nada de dinero, pero dejan muchas enseñanzas y dejan mucho amor a sus prójimos, al prójimo. Esto en el caso de los adultos, ¿no? Por eso cuando una persona fallece, a lo mejor se queda en este mundo penando como un fantasma, o se queda como un fantasma, porque no logra descansar en paz hasta que no logre, pues ver que todo quede relativamente en orden, para que diga, bueno, ya, por lo menos ya se repartieron las cosas como yo quería, ya, a este le tocó más, a este le tocó menos, pero ya todos tuvieron, pues ya me voy a descansar y ya me voy en paz. Eso, repito y reitero con los adultos, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños que apenas si tienen 5, 6 añitos, 7 añitos, y que desafortunadamente, por algún accidente, por alguna enfermedad, pierden la vida? ¿Qué pasa con ellos? ¿Acaso se van a descansar en paz? Ya, sí, automáticamente se van derechitos al cielo. Ojalá que así fuera, ojalá que en verdad así sea, y ojalá vaya que esto suceda realmente. Sin embargo, yo me he enterado de algunos casos, de algunas historias que vamos a compartir el día de hoy, donde se siguen manifestando estas personitas que, pues obviamente, por su corta edad, eran angelitos. No conocían lo que era la maldad, la malicia, no saben lo que era hacer algo, algo pecaminoso. No tenían la malicia que nosotros los adultos hoy en día tenemos. En mayor o en menor grado, pero todos tenemos malicia. Todos somos pecadores, ¿no? El simple hecho de no ir a misa ya es pecado. El simple hecho de no ayudar a tu prójimo es pecado. El hecho de tener malos pensamientos es pecado. El hecho de que una persona te pida una caridad en la calle y tengas la posibilidad de ayudarlo, pero dices, no, que trabaje. No, que le cueste. Es pecado. Obvio, no son pecados mortales. Son pecados que se pueden perdonar con buenas acciones. Por eso, he hablado mucho de las indulgencias plenarias en el sentido de ayudar a ayudar al prójimo de hacer algo bueno por los demás. El hecho de que tú ayudes a una persona que está en situación de calle te ayuda a ir limpiando esos pecados. El hecho de que sabes que una persona necesita ahorita, no sé, despensa, que necesita un apoyo económico, o vaya, que necesita palabras de consuelo, necesita, a lo mejor, alguien, necesita a alguien que lo escuche y tú dices, bueno, podría estar viendo la televisión, pero bueno, vamos a escuchar a esta persona. A ver, creo que se quiere desahogar, vamos a escucharlo. Esas buenas acciones van limpiando esos pecados que no son tan fuertes y te ayuda bastante para que el día que te toque ya partir al más allá, obviamente, no te detengan tanto tiempo donde tienes que estar, que es en el limbo, para que puedas ya llegar al cielo. Con los niños, pues, obviamente, estamos hablando de otra situación. Con los niños es evidente que como no tienen pecados mortales, se tiene la creencia que inmediatamente se van al cielo. Pero, nos hemos olvidado o esas personas que dicen, es que los niños no tienen pecados mortales, ok, pero tienen apegos y los apegos de un niño son exactamente igual o incluso son mayores que los apegos de un adulto. Te decía en programas anteriores que una persona inclusive parecerá broma, pero una persona incluso no puede descansar en paz porque deja su casa. Te he dicho y la gente que, que pues no tienen ahorita una casa que están rentando saben lo difícil que es hacerse de una propiedad, lo difícil que es levantar una casa, construirla, remodelarla, pintarla inclusive, ponerla bonita. Bonita la casa inclusive te cuesta trabajo, dinero, esfuerzo. ¿Te imaginas esa persona que se gastó mucho dinero y gran parte de su vida remodelando su casa y a poco tiempo falleció? Que ni siquiera la disfrutó? Que esa persona estuvo construyendo la casa y dijo, ah mira, aquí voy a poner una pequeña piscina para mis hijos, ¿no? O voy a poner un jacuzzi acá en el patio, lo voy a techar bonito para cuando venga mi compadre aquí lo reciba y aquí vamos a estar. Pero a lo mejor si lo hizo, pero no alcanzó o no logró llevar a cabo lo que él planeaba, lo que él deseaba. Por eso se queda penando en esa casa, porque no disfrutó la casa que construyó, la casa de sus sueños, pues la habitó poco tiempo o no la disfrutó como él quería. En el caso de los niños, el apego más grande que tiene un niño, pues evidentemente son sus papás. Más, pues la mamá, porque obviamente la madre siempre está al 100%, está con su hijo, con su hija y necesita estar cerca de sus padres, de los dos, no solamente de la mamá, sino también del papá, para sentirse protegidos, protegidas. ¿Qué pasa cuando ese niño fallece? Cuando esa niña pierde la existencia, ya sea en un accidente o por alguna enfermedad, a lo mejor que habría la posibilidad que ni siquiera se ha enterado que ya falleció. Si nos hemos enterado de algunos casos donde dicen es que ese joven falleció en ese lugar y no sabe que ya no pertenece a este mundo de los vivos. Si se han dado casos donde una persona ya adulta fallece y no sabe que ya no pertenece a este mundo, ¿qué pasa con los niños? Que obviamente apenas van conociendo el mundo, van sabiendo cómo es esto, apenas van conociendo su entorno. Pues debe de ser más difícil para ellos vamos a decirlo así, explicarles que ya no que ya no pueden estar en este en este mundo porque ya ya es el mundo de los vivos y ellos ya no ya no están aquí ya fallecieron. Es muy complicado y yo pienso porque hay algunas personas que dicen hay casos de fantasmas pero en realidad no son niños de niños fantasmas de niños pero no son niños son demonios que adoptan la personalidad que adoptan la apariencia de un niño dice ¿no? algunas personas dicen rotundamente como si esto ya se hubiera demostrado que los fantasmas de niños no son niños sino que son realmente demonios aguas yo pienso yo pienso que es un error muy grande cuando realmente nosotros queremos decir con una certeza lo que no nos lo que no nos vaya lo que no hemos descubierto lo que no nos consta todavía es peligroso en ese sentido dar afirmaciones de situaciones que realmente nadie pienso yo que nadie puede tener la certeza de como es el mundo de los vivos y de los difuntos entonces cuando yo escucho este tipo de palabras o de comentarios que dicen no es que no puede ser un niño fantasma es un demonio ah ok en algunos casos yo pienso que efectivamente podría tratarse de un demonio o del mismísimo diablo existe una leyenda mexicana que es el de el bebé dientecitos que seguramente ustedes ya han escuchado esa historia del niño bueno del campesino que va de regreso a casa y que al pasar por una milpa escucha el llanto de un bebé dice ah caray escucho que un bebé está llorando quien será entonces esta persona de noble corazón busca entre la milpa y encuentra precisamente a un bebé de apenas unos días de recién nacido y se lo lleva precisamente entre sus brazos porque dice a este niño lo han abandonado y lo que hace se sube a su caballo de hecho aquí lo tengo a ver ay aquí lo tengo entonces este este campesino este hombre de noble corazón encuentra el bebé y se lo lleva se lleva el bebé y bueno cuando lo lo encuentra se da cuenta que es un bebé bonito un bebé inocente se lo lleva entre sus brazos y dice pobrecito lo abandonaron se lo voy a llevar a mi mujer para que le dé de comer y el niño va llorando y él lo va consolando ya no llores no llores no llores ya y cuando va obviamente atravesando este lugar esta milpa escucha una voz que le dice mira papá ya tengo dientecitos y entonces lo que hace es aventarlo así de oh lo avienta y se echa con su caballo escapa lo más rápido que puede esa leyenda es el del bebé dientecitos y entonces se habla que ese bebé era realmente el diablo pero hay otros casos donde se hablan de niños fantasmas que en lo personal pienso que si se trataron en verdad de niños fantasmas que no fueron demonios sino que esa criatura que posiblemente ahí falleció se siga manifestando porque a lo mejor ni siquiera sabe que ya no pertenece a este mundo o está esperando el regreso de sus padres muchas personas cuando sufren una pérdida tan grande cuando pierden un hijo no pueden seguir viviendo en ese lugar no pueden seguir viviendo en esa casa porque todo todo lo que hay en torno todo lo que es bueno todo lo que está en ese sitio muebles la cama las sillas cualquier cosa puede recordarles a su criatura entonces ellos prefieren en muchas ocasiones mejor marcharse de ese sitio porque dicen es tanto el dolor que siento que con el simple hecho de estar acostado en mi cama me acuerdo cuando mi hijo o cuando mi hija se acostaba a mi lado y el hecho de de ya no verla de ya no sentirla pues me me provoca muchísimo dolor entonces muchas personas prefieren mejor abandonar sus hogares mudarse a otro sitio cambiarse de casa porque todo obviamente los recuerda les recuerda a esa personita tan especial que perdieron yo hace unos meses les platiqué en un video y ahorita se los voy a resumir una historia que pasó a dos casas de la mía esto fue en los años 80 se llamaba este niño Alejandro Alejandro era un niño simpático de 6 añitos de edad gordito pecosito cabello corto como paradito como en púas tenía el pelo muy rebelde y este niño junto con su madre y su familia fueron a un balneario durante las vacaciones de semana santa fueron a un balneario se divirtieron mucho matiéndose al agua y regresaron a la ciudad de México bueno al estado de México y la señora tenía una pileta que estaba obviamente a ras del suelo en una pues si una pileta que bueno pues todo mundo debe tener una pileta en sus hogares por la escasez del agua etcétera desafortunadamente en esa ocasión descuidaron al niño no tomaron las precauciones necesarias como clausurar la la pileta o tenerla con con llave con un candado no sé cómo fue pero al niño se le hizo fácil logró abrir la puerta la tapa de la cisterna y se le hizo fácil meterse a nadar ahí evidentemente tenía una profundidad bastante considerable y el niño lamentablemente falleció ahogado en esta cisterna cuando llega su mamá y sus hermanos pues andan buscando a Alejandro Alejandro ¿dónde estás? ¿dónde estás hijo? ¿dónde estás? lo empiezan a buscar con desesperación porque no aparece por ningún lado y finalmente buscan en la cisterna y ahí estaba el niño pues ya sin vida flotando una vez que lo sacan pues obviamente trataron de revivirlo ya había sido demasiado tarde y lo que hicieron fue clausurar esa cisterna ya como dicen por ahí ¿no? el niño ya cuando está el niño ahogado ya quieren tapar el pozo la señora inclusive del dolor se mudó a otro lugar pero dejó a su hija su hija se quedó como dueña de esta casa que con el paso de los años la convierte en una vecindad muchos años pero muchísimos años después sin exagerar como unos 20 años 25 años y no estoy exagerando de esta tragedia llega una familia a rentar la familia se componía por papá mamá hermano mayor hermana la siguiente hermana y una niñita como de 6 años una niña chiquita güerita blanquita bonita la niña simpática pues veía a sus papás que jugaba en el patio muy cerca de donde desafortunadamente falleció Alejandro ahogado en esta cisterna y entonces veían los papás desde su habitación que habían rentado como la niña interactuaba parecía que interactuaba con alguien pero no veían a nadie no veía con quien platicaba decían bueno pues va a estar platicando con su amigo imaginario ya saben que todos los niños tienen un amigo imaginario y que está jugando con él seguramente llega el momento en que esto lo ven tan tan extraño tan anormal que les comienza a provocar miedo y le preguntan a su hija oye hija vemos que siempre estás hablando vemos que estás hablando sola y que estás jugando con alguien como si estuvieras jugando con alguien ¿qué pasa? la niña de 6 años le dice no es que yo juego con mi amigo Alejandro y con mi amigo Alejandro y mi amigo Alejandro esta situación pues dijeron bueno pues igual y si se trata de su amigo imaginario que ya le puso el nombre de Alejandro pasan los días y en una ocasión que el señor se estaba bañando el baño estaba el baño para las personas que rentaban ahí estaba afuera a un lado del patio el señor se estaba bañando y mientras se bañaba sintió unos deditos que le estaban picando la panza dijo a caray ¿quién me está picando la panza? se quita el jabón de los ojos ve observa con cuidado de quién se podría tratar él pensaba que podría tratarse de su hija pequeña porque sintió precisamente los dedos muy chiquitos y vio que no había nadie y esto si le causó pues sorpresa más que temor siguen los días la niña sigue jugando con su amigo Alejandro y entonces pues ya se cansan de esta situación y le preguntan a la dueña de este de esta vecindad que si conocía a una persona a un niño de nombre Alejandro porque siempre veían que su hija estaba jugando muy entretenida con su amigo Alejandro y que ellos jamás habían visto a otro niño que jugara con ella y ellos pensaron a lo mejor se trata del hijo de alguna de algún vecino que pues por alguna razón no lo hemos visto y le dicen oiga usted de casualidad no sabrá si alguno de sus vecinos tiene algún niño pequeño que se llame Alejandro ella se sorprende y le dice no, ¿por qué? es que mi hija siempre juega con un tal Alejandro y ya van varias veces que está juegue y juegue y se me hace bastante raro no creo que se trate de un amigo imaginario ella la dueña de esta vecindad dice a ver háblele a su hija por favor entonces ya le hablan a la niña le dicen oye niña eh dile a esta señora con quien juegas juego con Alejandro ah ok oye y que aspecto tiene Alejandro como es Alejandro ah es un niño chiquito tiene pecas muchas pecas gordito de la cara y tiene el pelo así como en picos ah entonces cuando escucha esta descripción la dueña de la vecindad se sorprende y dice ah caray estará acaso hablando de mi hermano que falleció aquí hace más de 25 años entonces ella le dice a ver espéreme tantito se mete a su casa y sale a los pocos minutos con una fotografía de su hermano y se la muestra le dice oye se trata de él es este tu amigo Alejandro y ella le dice si es el Alejandro con él siempre estoy jugando y entonces la dueña se pone a llorar se pone a llorar profundamente no le dicen señora que pasa porque llora es que es que Alejandro era mi hermano y aquí falleció hace 25 años ellos obviamente decían a ver es una broma señora no no es broma es mi hermano que aquí falleció se ahogó en esta cisterna que ya está clausurada y entonces descubren que ese amigo imaginario se trataba en realidad del fantasma de Alejandro que ahí había fallecido hace más de 25 años eso fue el detonante por el cual ellos prefirieron ya mudarse a otro lugar se fueron a otro sitio a rentar y lo que hizo esta persona fue oficiarle una misa a su hermano fallecido que había fallecido hace más de 25 años eso a mí me sigue causando sorpresa y la verdad sigo sin entender cómo es esto posible cómo es que la presencia de una niña más o menos de la misma edad fuera el detonante para que este espíritu o este niño como que se despertara su espíritu su esencia su fantasma y se manifestara nuevamente son cosas que en lo personal digo no tengo una respuesta a esto yo no sé cómo pueda ser esta situación ¿no? pero este caso yo lo supe perfectamente digo porque vivo aquí a dos casas y fue así como yo me enteré de esta situación del niño fantasma en esta vecindad de hecho más arriba hay otra casa donde igual se aparecía un niño fantasma pero esta historia si la tengo grabada y la vamos a escuchar a continuación ahí está les voy a pedir que pongan atención que le suban a todo a su pantalla a su Smart TV o si están escuchando el programa desde su celular ojalá que usted estén usando unos audífonos para poder escuchar con mejor nitidez este relato que bueno pues ya tiene sus años que lo grabé y aparte lo grabé con una grabadora de carrete de cinta así que la calidad no es muy buena pero bueno vamos a escuchar estamos jugando aquí en el parque de la casa internal botó la pelota y cayó en el techo era como que se va como así en la noche vamos los dos ya lo supimos pero no si vamos a los otros vamos por el balón lo agarramos pero atrás salió un niño y brillando se tiraba los ojos pero lo único que se le viera atrás y lo que si no se recataba 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 se escuchaban en la noche que tiraban los trances la primera vez que se trató y me estaban aquí como saber a la convicina y me había con todos aquí no ocurría el tipo de fenómenos 12 a la 1 se traban los ruidos luego desde el cuarto se escuchaban las chicas que iban a la calle o luego cuando entraban se escuchaban las chicas estaba durmiendo yo pero si no se hubiera me hubieran parado en mi cama porque se movía tus pies y sentía algo y yo pero era como yo me duermo con una escobica tapándome la cara pero después sentí como si estuvieran agachados como si estuvieran agachados y murió en mí pero aquí las manos aquí de hecho se pasaban por mi cuerpo si dije a ver que si me destapé pero cuando me destapé no había nadie trajo agua bendita y le echó a toda la casa al otro día en la noche como así no sé como hubiera llamado a todas las personas que se llamaban pero más intensas las pisadas luego arriba llevan como corrían reían o sea que pero no la hicimos tanto y con el tiempo de esto pasa no 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 ok ojalá que se haya escuchado bien este relato si no ahorita se los voy a comentar por si no lo entendieron o no se entendió bien ahorita vamos a a a comentarlo esta situación este vecino bueno vive como a cinco casas de donde yo me encuentro eh decían que este niño brillaba como que brillaba en oscuridad eh aparte este niño comenzó a a manifestarse sobre todo en la madrugada y fue de repente es decir no hubo algo que no hubo algún juego de Ouija no hubo alguna invocación no hubo nada raro nada extraño simplemente de la nada comenzó a manifestarse esta este fantasma que poco a poco comenzó a interactuar más con ellos dice yo estaba ya acostado en mi cama y sentía como alguien estaba sobre mí sentía sus manitas y cuando me levantaba no había nadie también escuchaba como en la cocina se caían las cosas y no iban a la cocina y no no había nada esto es algo muy característico de las casas embrujadas que imagínense la situación están ahorita viendo el programa y ya se van a dormir ya están acostaditos en sus camas y de repente en la madrugada escuchan que empiezan a tirar los trastes pero un ruido fuerte ¿no? un ruido fuerte que obviamente los va a despertar los va a alterar y pues lo que van a pensar es pues igual y se metió un ratero ¿no? entonces van a bajar con mucho miedo y van a cuando encienden las luces ven que no hay nada que todo está normal que todo está tranquilo y dicen ¡ah caray! entonces ¿qué fue? pues aquí espantan ¿no? otra cosa que me llamó la atención de esto es que la señora al vertir al verter o al echar mejor dicho agua bendita esto comenzó a empeorar se hizo como con mayor frecuencia pero ¿qué fue lo que ellos hicieron para que esto terminara? simplemente ignorar ya las cosas que estaban ocurriendo y en muchos casos esta es la mejor solución porque hay que tomar en cuenta que los fantasmas se comenta se dice se alimentan de nuestra energía y los fantasmas que son malos se alimentan de nuestro miedo y eso bueno quién sabe si se trata realmente de un fantasma podría tratarse de algo más vamos a seguir escuchando más historias más relatos porque pues me parecen muy interesantes estas historias de fantasmas ok 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 a ver cuál es esta ok vamos a escuchar a continuación el testimonio de un amigo llamado Gume que trabaja en una escuela como conserje y por alguna extraña razón en esa escuela hay una hay un niño hay una niña fantasma trabajando así íbamos los sábados iba a ir a trabajar en un pasillo hasta arriba de un buque que se le llama un día iba la máquina y de la mitad del pasillo hacia atrás nos quitaron la luz entonces pues yo me mandé a una de las chicas que conectaba la luz y ya no fueron dos de tres pero en eso que iba yo me acordé que me habían dicho que ahí espantaba una niña y que al lado ya iba yo para el pasillo y a la mitad del pasillo digo ay ya déjame trabajar hombre ya iba yo a llegar a los contactos cuando se yo y ya volvió la luz y ya ya ni siquiera llegué a los a los contactos y nos sorprendimos y ya trabajé con o sea que esta niña en un momento tan que era la que había bajado me imagino porque porque nos quitaron la luz y ya después cuando iba yo a conectar los contactos yo yo estaba como qué será cinco metros y ya lo volvieron a apagar ok como ven esta situación que vivió nuestro amigo Gume en ese lugar decían las personas que trabajaban que ya habían visto a una niña fantasma sobre esto les puedo contar algo así bueno tengo una anécdota que me pasó precisamente en Huichina Morelos pero también quiero platicarles esto súper breve cerca de donde yo vivo hay una plaza comercial que le llaman plaza lago hay muchas plazas lagos en todo el mundo pero en esta plaza comercial hace muchos años de que bueno antes de que fuera plaza comercial eran unos campos de fútbol llanero que se le conocían como los campos de la joya y ahí los días domingo la gente que vivía bueno que vive aquí en Atizapán algunos acudían a este lugar para jugar fútbol para hacer un día de campo de hecho me acuerdo a mí me tocó ir como unas dos veces nada más a un día de campo a este sitio y había partes era un lugar gigantesco muy grande donde la gente se reunía llevaba su comida sus refrescos ahí se la pasaban jugando los niños fútbol había árboles te podías terpar a los árboles jugabas y bueno la pasabas bien ahí se venden estos terrenos este predio y construyen un centro comercial que hoy se le conoce como el centro Plaza Lago de Guadalupe y ahí los amigos que trabajan en vigilancia ya comenzaban a hablar de la presencia de una niña fantasma resulta que uno de ellos pues obviamente en las plazas comerciales pues siempre se queda alguien o se quedan personas los vigilantes para cuidar que no se meta nadie a robar porque a pesar de que hay rejas y todo lo que tú quieras es posible que alguien pueda de alguna manera meterse entonces ellos viendo por su circuito cerrado las cámaras de vigilancia vieron que por ahí andaba merodeando una niña con un vestido blanco a las 3 de la mañana ellos pues no creían en fantasmas dijeron a caray a ver a ver a ver se metió una niña a las 3 de la mañana que anda haciendo aquí entonces uno de ellos sale a investigar sale a buscarla recorre toda la plaza comercial y jamás la encontró jamás la pudo ver y esto se hizo algo ya como muy frecuente como que ya sabían que en esa plaza comercial y sigue todavía apareciéndose esta niña de hecho hace como 2 años que que fui a este lugar a hacer unas compras lo que me atendían y todo eso le dije a uno de los trabajadores oye oye si es cierto que aquí se aparece un niño fantasma y este cuate me contó me dijo si la verdad es que si se aparece y los de vigilancia ya la han reportado en varias ocasiones ya la han visto en varias ocasiones a la niña fantasma quien habrá sido quien será quien sabe porque se aparece ahí quien sabe no no puedo yo determinar o vaya sería difícil decirles ah es que ahí falleció no sé la verdad es que no sabemos pero en esta plaza comercial se aparece esta niña ahora bien en lo personal yo no puedo afirmar que haya sido una niña un niño fantasma lo que vi no sé como esto ocurrió de noche y en una situación pues un poco tensa a lo mejor me sugestioné o no sé qué pasaría pero vi algo bastante raro cuando fuimos a Huichila Morelos pedí que nos llevaran a un lugar embrujado en la madrugada nos llevaron a la presa porque originalmente habíamos bueno yo originalmente había pedido que me llevaran al Paredón 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 donde durante la época de la revolución mexicana a muchas personas ahí habían fusilado entonces evidentemente decían que ahí espantaban que se escuchaban los balazos que se escuchaban los gritos y todo esto y yo quería ir a ese sitio pero no me llevaron porque me dijeron mira ahorita a esa zona es muy peligrosa porque mucha gente de por ahí tiene ganado y a últimas fechas han estado robando el ganado y ellos entonces las personas disparan a lo que se vea o a lo que se mueva entre la oscuridad entonces si tú vas a ese lugar igual y te van a disparar creyendo que eres un ratero que les vas a llevar que te vas a robar una de sus reces y te van a disparar y ya después van a investigar a qué le dieron mejor no vayan a ese sitio entonces ya tuvimos que descartar ese lugar y fuimos a la presa que ya la presa curiosamente habíamos ido en la tarde fuimos a comer ahí pero la presa es un lugar totalmente solitario ya en la noche no hay nadie no hay alumbrado público un lugar que está un poco retirado del pueblo y que para llegar pues es solamente en automóvil fuimos a este sitio porque decían que en la presa que en esa laguna que es en realidad una laguna donde pescan peces camarones etcétera decían que se aparecía la llorona dije bueno pues vamos a ver si si de pura chiripa si de pura casualidad damos con la llorona y ya eran casi la una de la mañana y era una noche en verdad como película de horror como una de esas películas de horror porque estaba a punto de llover comenzó a soplar el viento el aire de repente el cielo se iluminaba por los relámpagos pero se iluminaba padrísimo o sea parecía en verdad la escenografía bueno el set de una película de horror comenzaron mis acompañantes a sugestionarse éramos cuatro personas empezaron a sugestionar y empezaron a decir oye yo ya vi algo por ahí que se anda moviendo oye yo ya escuché algo escuchan y yo no escuchaba nada pero una persona decía que había escuchado que una mujer estaba llorando y no sé qué más entonces la verdad ellos ya comenzaron a ponerse muy nerviosos muy inquietos y me dijeron oye mejor ya vámonos y ya vámonos y ya vámonos y dije bueno que ya vámonos aquí nos subimos a la combi ah pero momentos antes me tocó ver algo que vaya no puedo asegurar que haya sido un niño fantasma verdad pero a la distancia como a menos de 100 metros a orillas del lago me tocó ver un niño como de unos 8 años yo le calculo unos 8 años vestido todo de blanco y lo vi caminar a la distancia y se perdió detrás de unos arbustos ya después no vi que saliera de esos arbustos y entonces les dije a ellos ¡hey! ¿están viendo a ese niño que va por ahí? y otros pues no los vi o sea nadie lo vio el niño yo fui el único que lo vio les dije ¡hey! ahí hay un niño ¿ya lo vieron? y señalo y es cuando el niño se mete en unos arbustos y ya no lo vi salir para nada se me hace raro que un niño de 6, 7 años ande pues en la madrugada en un lugar completamente solitario solitario oscuro tenebroso dije se me hace raro y no hay casas no hay casas a la redonda la casa más cercana se encuentra como a 2 kilómetros de distancia entonces se me hizo bastante raro pero fui yo el único que lo vio y fue en la madrugada y fue en un momento en que todos estábamos tensos que se querían ir y ya cuando dije bueno vámonos nos subimos a la combi era una combi de los años 80 y no quería prender o sea esa combi ya tenía fallas en la marcha no arrancaba con facilidad le costaba trabajo encender y ahí en una situación tensa no quiso prender la combi hasta que tuvimos que bajarnos y empujarla para sacarla en segunda y fue así como encendió y nos fuimos de ahí a toda prisa pero a mí me parece interesante que de las cuatro personas que íbamos dos si vimos cosas raras uno bueno más que ver dice que escuchó un lamento de una mujer y yo vi a ese niño y creo que fui el único que lo vio o sea me parece increíble y aparte vaya no pudo asegurar que se haya tratado en realidad de un niño fantasma pero fue rarísimo ese día bueno esa madrugada que nos tocó ¿verdad? visitar ese sitio ok hay otra historia que nos comparte un buen amigo también esta historia está mal grabada mal grabada pero se entiende y se escucha es cuestión nada más de subirle el volumen y ponerle atención a esto yo voy a tratar de pegar lo más posible este celular a mi micrófono vale y ahí en esta casa pero en una ocasión mi papá mi papá mi papá mi papá con el abuelo estaba con su esposa entonces estaban ahí las escaleras de la comunidad y estaba aquí el comiendo entonces estaba yo comiendo no sé lo que estaba haciendo pero estaba ahí en la sala yo estaba comiendo y dice que la esposa de su amigo dice que no vino las escaleras y le dijo mi papá que 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 ya sabe el espectador y se va a caer y se dijo oye que como que yo me estoy encontrando como que yo me estoy encontrando entonces se volvió a la señora y le dijo vamos y vamos y vamos y nos va a de cara que nos dijimos a algo que nos ha que se pueda entonces mi papá yo me acompaño ya toma su camión y le digo entonces bueno y le escribí a la señora y yo le dije no sabes que no te preocupes no vamos y nos entiendes como así están en peligro por favor yo le digo gracias por decir no porque hoy lo veía a una persona que también su madre pasó y no había más una idea que te pida que le hizo un niño y un niño y después mamá comentando con la vecina le dijeron que ahí antes de que veíamos nosotros que era de una señora con su hija y tenía su taller de cultura entonces la niña se ahogó con un botón todos se murieron asfixiadas y que incluso la señora se da desesperación de bajar la escalera con su hija trompeto se cayó y también se murió entonces ahí entre todos se juntaron para hacer una una misa bueno que tragedia la señora de la desesperación de ver a su hija que se estaba ahogando corre y se pega en la cabeza se desnuca y la hija fallece asfixiada con un botón que se había tragado y son los fantasmas que se manifestaban en esa casa wow sin palabras como siempre he dicho la vida es muy muy frágil y bueno vamos a irnos ya nos vamos a retirar con dos audios interesantes este audio es propiedad de mi amigo David Rojas que me dio la autorización para presentarlo en esta noche ya que estamos hablando de fantasmas de niños y David Rojas ustedes seguramente lo ubican lo conocen perfectamente él aparecía en las famosísimas mesas de Alfredo Adame con César Buenrostro y otras personalidades más y él presenta o en sus conferencias presenta este caso que le tocó vivir en carne propia lo grabó precisamente en su estudio de grabación donde bueno como David es músico y David es productor musical pues estaban grabando unas canciones y de repente se logra meter el canto de una niña ahora que estoy dentro y de cómo es nada se quiere para terminar de Ahí está Igual y no se escucha bien Pero en esta grabación Ahorita la vamos a repetir Están grabando, se llama Alejandro Su hermano, buen amigo mío También, saludos Alejandro Y él está grabando su canción romántica Y de repente escucha una vocecita De una niña que se mete en la grabación Algo que es prácticamente imposible Porque son estudios profesionales No es un estudio amateur No es un estudio casero Es un estudio profesional Y para que se meta la voz de una niña Vamos a suponer que esté en la calle Es prácticamente imposible Son cabinas selladas Que no permiten el ingreso De ruidos ni de sonidos De la calle Aparte el estudio no está Sobre la avenida Es una cerrada Es una privada Entonces ahí Se escucha esto El canto de una niña Ahorita lo vamos a repetir Ya sin música Bueno, ahorita con música Ahorita lo vamos a repetir Ahora que este es todo Y el tiempo Dime cómo Por ejemplo Se quita Para Y la Para Y la Y 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 El que dice, se escucha una voz de fondo, es David Rojas. Y ahora vamos a escuchar la misma pista, pero sin la música, solamente la voz, el canto, con también esta vocecita de la niña. No puedo seguir para olvidarte, cómo me he vivido si tú no me estás, cómo me he vivido. Ojalá que se haya escuchado, ojalá que se pueda escuchar bien a través de este video. Son evidencias muy interesantes de fantasmas, fantasmas de niños. Hace muchos años yo participaba en un programa de radio que se llamaba El Mundo Paranormal de Vane, que desafortunadamente desapareció del aire. Y en este programa yo lo grababa porque en ocasiones participaba y me pedían también que les echara paro para grabarlo y subirlo a una página de Puros Podcast. En esa ocasión lo grabé y en esa ocasión estuvo participando en el programa Josué Velázquez, que se hizo famosísimo por el caso de La Mano Peluda, el caso de Josué, que seguramente ustedes llegaron a escuchar en su momento. Josué estaba participando esta noche con otro de sus amigos brujos, por decirlo de esta manera. Y entonces, durante su llamada telefónica al programa de El Mundo Paranormal de Vane, se escucha un llanto, el llanto de un niño en vivo. Y obvio, en el estudio de Vane no había niños llorando y Josué Velázquez aseguraba que en el lugar en donde él se encontraba tampoco había niños. Y lo que vamos a escuchar a continuación es el fragmento de ese programa que, bueno, esto pasó el 8 de julio del año 2013. Ya hace, uff, pues ya casi 7 años. Gracias. 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 Es una gracia de verdad, la de por tu. No. Ah, perdón. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes, escuchando y aprenderlos de los más maestros. Esperamos que nos sigan invitando a más. Muy agradezco por ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Ya tengo que ir. Si, soy un visionario. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Bueno, ¿verdad? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé, queridos amigos. La verdad es que esto pasó completamente en vivo durante el programa El Mundo Paranormal de Vane en julio del año 2013. Vane jura y perjura, y bueno, le creo a Vane. Que no había niños en una cabina de radio. En la cabina de radio donde él estaba haciendo su programa y Josué, obviamente, cuando le preguntan Oye, ¿hay algún niño ahí contigo? Él contestó que no. Entonces, esto se me hace como interesante y bastante tenebroso. Y... Tenebroso y triste porque... ¿Cómo es posible que este niño esté ahí llorando? Y estos cuates ahí... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, cierto! ¿Verdad? Se escucha que está llorando un niño. ¡Ja, ja, ja, ja! En fin... Bueno, pues ya nos vamos, queridos amigos. Gracias, gracias por ver este programa el día de hoy. Mañana nos vamos a ver de nuevo. Mañana, primeramente, Dios, estaremos haciendo el programa para todos ustedes. Pero antes de despedirme, quiero... Quiero compartir con ustedes, obviamente, unos discos que... Pues... Hablan parte de mi infancia o que reflejan parte de mi infancia. Y vamos a comenzar con este libro, este libro. Este disco, miren... ¡Navidad de los pitufos! Ya ven que los pitufos dicen que también son satánicos y no sé qué tantas cosas, que los pitufos son diabólicos y no sé qué más. Bueno, aquí tenemos este disco de los pitufos. Acá tenemos otro... ¡Los pitufos! Por si no era suficiente un disco, aquí tenemos otro disco de los pitufos que contienen los éxitos. ¡Ring, ring! Pitufo Barbarroja. Azul es mi estrella. ¡Saint Ropes! Veo, veo. Dormí, dormir. Pitufo, pitufifemos. ¡Ah, caray! ¡Pitu, pitufifemos! ¡Queremos saber Baños de Luna! El Sheriff Pitufín. Un disco de mil novecientos ochenta y dos. Mil novecientos ochenta y dos. Apenas si se alcanza a ver el numerito del año. Otro de mis discos favoritos, sin duda alguna, ya hablando de cómics y de superhéroes, está este del increíble Hombre Araña. Este sí es un discazo. Este sí recuerdo haberlo escuchado muchísimas veces cuando yo era niño, eh. También de los pitufos, pero este sí me encantaba escucharlo. Este es un discazo de Spider-Man. Ya un poquito más grande, escuchaba a Cepillín. Y este lo tenemos aquí, autografiado por el buen amigo Ricardo González Cepillín. Ahí está. Una vez que vino aquí a presentarse, o se presentó aquí en Atizapán, pues tuvimos la oportunidad de toparlo y pedirle que me autografiara mi disco de Cepillín. Y, por último, este disco que se va a poner de moda precisamente este año, porque se estrena la película de Los Cazafantasmas. ¿Eh? ¿Qué tal? Un disco de mil novecientos ochenta y cuatro, Los Cazafantasmas. Este sí no podía faltar en mi colección. Ustedes estarán de acuerdo. Bueno, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que mañana es el día del niño, 30 de abril. Si tienen niños pequeños, cuídenlos. Vean la forma, vean la manera de obsequiarles algo el día de mañana, porque... Todos los 30 de abril son días del niño aquí en México, y es la oportunidad perfecta para... demostrar nuestro amor, nuestro cariño a nuestros seres queridos y, en este caso, a los más especiales, que son los pequeñines. Bueno, gracias por acompañarme. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Mar un informe local. Ce. Provecho. Tres. Oh, tu ti. Tools. Tres. Gracias.